Es tiempo de celebrar la fiesta Jehová La ciega termina ya Cabañas, cabañas Con palmas y cantando Con frutos de él Con palmas y cantando Con frutos de él Celebraremos hoy La fiesta de su cor La ciega termina ya Cabañas, cabañas Es tiempo de celebrar la fiesta Jehová La ciega termina ya Cabañas, cabañas Con palmas y cantando Con frutos de él Con palmas y cantando Con frutos de él Celebraremos hoy La fiesta de su cor La ciega termina ya Cabañas, cabañas La ciega termina ya Cabañas, cabañas La ciega termina ya Cabañas, cabañas